Yo recién planteaba si nos creemos el falso debate entre trabajo y posibilidad de un ambiente sano. Yo creo que no es uno o el otro, es uno y el otro. Si no es uno y el otro, no existe. Y acá hay tironeo, hay como una contradicción, hay como una situación en la que no se sabe bien dónde está el límite entre la ética de lo que estamos defendiendo como posibilidad de vida en el territorio, en la vida cotidiana, de nuestras propias familias. Todos estos compañeros y compañeras que hablaron ayer, que hablan hoy, viven en el territorio, están en ese mismo lugar. Entonces hay como una cuestión que en principio parece contradictoria, pero yo creo que no es contradictoria, sino que es parte de un proceso que se está dando de profundización de un debate que tiende a que el debate sobre los bienes comunes sea también apropiado por los trabajadores y las trabajadoras y empecemos, en parte haciéndonos de la información y entendiendo de qué va la cosa y entendiendo que no es un debate que tiene la socialdemocracia europea, burguesa, sino que lo tenemos acá en la puerta de casa. Nosotros tuvimos una lucha terrible con la ley de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires, que no es. Como dice la gente de No la Mina, nosotros no somos grimpies, somos la ballena. De lo que estamos hablando es que a los que fumigan es a nosotros y los trabajadores son fumigados. Entonces lo que tenemos que dotarnos de herramientas para enfrentar no solamente los argumentos, sino también dotarnos de otras alternativas que sean los canales por los que vamos construyendo una posición distinta que nos deje trabajar, pero que por supuesto nos garantice la vida para nosotros y para el resto de los que estamos viviendo en el territorio.